Muy buenas, estás en Gavitutos. Vamos a ver en este vídeo muy agrano cómo funciona Vizum en Revolut. Ya está disponible Vizum en Revolut y en este vídeo lo voy a activar con mi propio móvil y hacerte un ejemplo real de cómo activarlo gratuitamente y cómo usarlo. Pues bueno, para ello simplemente accedo, inicio sesión en mi aplicación de Revolut y aquí tenemos actualmente muy visible el botón de Vizum. Probablemente más adelante estarán los tres puntitos, pero bueno, en algún sitio aquí en el menú de los tres puntitos vas a tener la sección Vizum. Le pulsamos y tal y como ves, me hace una breve introducción, le damos a empezar y aquí me pone cuál es el IVAN de mi cuenta de Revolut. El teléfono que me está detectando actualmente con el que tengo también puesto en Revolut y estoy usando. El tipo de cuenta en este caso es en euros, tendría que confirmar todo eso, lo voy a censurar. Si todo está bien, le damos a continuar y ahora tenemos aquí los términos y condiciones, que los suyos que los leas, ¿vale? Y una vez leídos, le das a acepto y he leído. Si quieres continuar, le damos a usar Vizum y directamente como ves, ¿quieres cambiar tu cuenta a Vizum de Revolut? Ten en cuenta que solo puedes usar un Vizum, un operador de Vizum, en este caso Revolut, por número de teléfono, ¿vale? Por lo tanto, si quiero usar Vizum con Revolut y actualmente tengo Vizum con otro banco, pues en mi caso BBVA, pues voy a cambiar de BBVA a Revolut. Y actualmente, pues el Vizum que usaré, el saldo, la cuenta vinculada al Vizum, será la de Revolut. Tampoco te preocupes mucho porque luego no es que puedes volver a cambiar en cualquier momento. Si luego quiero volver a BBVA, pues vuelvo a activar Vizum en BBVA y ya está. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es tener varios Vizums en un mismo móvil, es decir, el de BBVA, el de Revolut, el de Sadei, pero sí que puedes cambiar de uno a otro en cualquier momento. Ahora cambio de Revolut y si mañana quiero volver a usar el Vizum de otro banco, pues solo de otro banco. Si estás de acuerdo con eso, aquí tienes la información. ¿Quieres cambiar tu cuenta de Vizum a Revolut? Transferimos tu cuenta de Vizum a Revolut. Los pagos pendientes de tu cuenta de Vizum actual serán cancelados, en caso de que tengas solicitudes de pago y demás, que no se le ocurrir. Así que bueno, le damos a sí, continuar. Tenemos que poner el código que me ha llegado, que ya lo viste antes, de SMS. Pum, puedes usar Vizum en el teléfono y como ves ahora, si vuelvo atrás y vuelvo a Vizum, ya puedo directamente darle uso, enviar, solicitar y nuevo contacto, como siempre permite lo que es Vizum. Entonces aquí tenemos el botón de enviar. A partir de enviar, pues se me abre todas mis direcciones, todas mis contactos. O también puedo directamente escribir un número de teléfono. Le damos aquí nuevo contacto y pondría pues el nombre de teléfono, si le quiero poner un nombre y ya está. Puedo enviar a una persona random también, directamente con el número de teléfono. Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo. Voy a estar censurando el teléfono que aparece por aquí, pero como ves, ya puedo seleccionar desde qué cuenta quiero enviarle dinero. En mi caso desde la principal, que es mi saldo en euros. Por ejemplo, 5 euros enviados en Vizum. Podría añadir si quiero una descripción, por ejemplo, pues la Coca-Cola o lo que sea que le debes a esa persona. Le damos entonces a continuar. Aquí podemos hacer una revisión de que todo es correcto, a qué teléfono estamos enviando, cuándo recibirá el destinatario, ya que no hay comisiones obviamente. Por el uso le pulsaríamos y pues ya está, le podría llegar. Ten en cuenta que Vizum lo puedes enviar a personas que también tengan Vizum. En mi caso, el destinatario actual que puse de ejemplo no tiene Vizum. Por lo tanto, si no tiene Vizum habilitado, no puede recibir Vizums. Pero la mayoría de gente tiene Vizums habilitados, por lo tanto, sí que podría recibirlos. En caso de que la persona a quien envíes no tenga, te va a salir el botón de invitarle a Vizum, invitarle a que se lo active. Pero si tiene, te va a salir el botón de enviar y directamente le llegará y ya está. Aparte de eso, tienes también aquí el botón de solicitar, que es prácticamente lo mismo, pero para hacer una solicitud. Y si la aceptan, te lo van a enviar. Lo dicho, la persona también tiene que tener Vizum para poder usar eso. Y aquí, pues, nuevo contacto si quieres añadir un nuevo contacto a tu teléfono para poderle enviar Vizum. También dentro de Vizum hay una función rápida y es que actualmente algunas tiendas online permiten el pago con Vizum a través del número de teléfono. Por lo tanto, esto va activo también por defecto, pero si quisieras lo podrías desactivar para que solo puedas usar Vizum en su versión tradicional, pero no para comprar en tiendas online y para eso pues tengas que usar otro método como la tarjeta o lo que sea. Y este es un poco lo que tienes que saber acerca de Vizum. Obviamente no hay comisiones y son envíos instantáneos, ya que aquí sí funciona Vizum en cualquier banco. En este caso está la forma de vincularlo con Revolut. ¿Cómo podrías desvincular de Revolut el Vizum si en algún momento quiero dejar Vizum? ¿Debe usar Vizum? Pues directamente vas a otro banco, por ejemplo BBVA, y activas ahí el Vizum. No tiene misterio. Así que espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Sea así, se agradece un like, tienes más vídeos por el canal y en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.